Vamos a buscar a Pampita, chicos. Sigue la guerra Arduaín Bray. Sigue la guerra Arduaín Bray. Hablamos con ella. Nos llama la atención que no haya presentado una causa por el hackeo. Rarísimo. Eso es muy raro. Muy raro. ¿Ustedes le creen? Yo tiemblo. No, yo no le creo. Yo tampoco le creo. Si me hackean, de verdad tiemblo. No más vale. Obvio. No entiendo cómo no... Todos temblamos. No más vale. Ella nada, no se le movió un pelo. Sí, sí, sí. Lo que sí, vuelvo a lo mismo. Como, yo no creo en el hackeo. Y además lo recuperó en 10 minutos la cuenta. Eso es lo raro. Chicos, me está escribiendo Mariana Bray. Lo recuperó a la media hora. Ahora vamos a hablar. Yo te digo, yo no creo en el hackeo. La verdad que no creo. Pero tampoco la veo a Pampita poniendo ese texto. A mí me pasa algo raro. Pampita no la veo poniendo eso en Mariana Bray del hijo. No se mete con esas cosas, Pampita. Pero si no la hackearon, ¿quién lo puso? No, por eso que no entiendo. Por eso que no sé de qué lado pararme. Porque no le creo en el hackeo. ¿Habrá sido una fan de Pampita? Pero los fans que tienen hackeando así nomás. Bueno, por ahí ella le dio su contraseña. ¿Qué sé yo? Perdón, en Twitter. ¿Cuántos seguidores tienen? ¿6 millones? ¿5 millones? ¿Cuántos tienen Pampita? Montón. Me fijo. Si vos le hackeas la cuenta a Pampita, le afanás a los seguidores, chicos. Dale fortuna. Cualquier empresa te paga fortuna por 6 millones de seguidores en redes. Es difícil recuperar la cuenta, además. No la recuperás más. No, pero además, suponete que te la hackeó un fan, ¿no? Y cuando ves lo que puso, ¿qué desees? Repudiále. Gracias, fan, no se llama. Sos fanática de Mariana Abrey, le pongo más de fanática de mi. No, 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 lo repudiás. Lo repudiás. Lo repudiás. Nunca dijo nada. Eso es lo que me extraña. No la veo a Pampita poniendo eso. No la veo. No me cabe en la cabeza. Pero cuando hace la nota, vuelve a decir, guarda, Mariana, que no se filtre nada de tu vida. Donde ahí refuerza lo que puso en el tuit. No, porque ahí lo reforzó. Cuando a Pampita le cansa algo, me parece que ella no se da cuenta. Es impulsiva. Sí, sí. Me acuerdo una vez cuando le estaba haciendo una nota Maite de Lam en D6. Ah, sí, que la mató a cargar. Sí, que éramos la peor M de la que dice que ella... ¿Puedo acotar algo? Sí, claro, Barbie. No, que me parece, respondiéndola a Caro, eso que decía cuando le hicieron un móvil, que Pampita dijo, guarda, que no se filtre nada. Me parece que eso era una consecuencia, una respuesta a esos chats con Jorge Rial, que filtró Mariana Abrey, que ella misma lo dijo, que lo subió en su cuenta de Instagram, que también pudieron haber sido vistos por una criatura, en este caso, o unas criaturas como son los hijos de Caro, de un momento súper doloroso en la vida de ellos como pareja y todo, de su madre puntualmente, y que hoy los chicos de Carolina, como el de Mariana también, tienen acceso a todo lo que hay en Internet y todo lo que se viraliza, ¿no? Entonces, me parece que esa respuesta de Pampita, perdón, tengo al perro ladrando porque cuando suena el portero la da. Me parece que tiene que ver con eso, con que fue una respuesta de... A esos chats. Cuidado que no se filtre nada. Una respuesta a la filtración de la propia Mariana, que filtró ese chat y se hizo cargo, y lo dijo, la verdad, bueno, me metí en el barro, después me di cuenta, no lo debería haber hecho, entonces los borré, pero se hizo cargo de que esos chats los subió a sus stories de Instagram, ¿ok? Entonces, me parece que vino por ahí la cosa. Unos chats que en dos segundos también lo pudieron haber visto los chicos de Pampita y sentirse afectados o angustiados o heridos por esto. Me parece que fue una respuesta a eso, Caro. A ver, vemos a Pampita, por lo que vamos a buscar, y volvió a ningunear a Bray. La ninguneó, diría mi mujer, Correntina. Ninguneo. No es ningunear, es ningunear. Con la E. A ver qué dijo Pampita. Hay que aguantar a esta mentirosa, difamadora, otra vez me tengo que bancar esto. Creo que se dedica a otra cosa, que es si yo voy a dedicar a mentir que no se siente más en un programa de televisión. Si es una mentirosa, y estoy repodida de esta mentirosa, pisañera, mala onda, difamadora. Sé muy bien como soy con mis parejas y con mis exparejas. Ni siquiera tiene la decencia como ser humano de decir perdón. Yo no siento que me haya equivocado porque la información que di es una información que tengo y que confío en esa información. Y se armó todo este lío porque no sé a quién le conviene todo este lío. ¿A vos? ¿A quién va a convenir? Si yo no necesito de vos para que publican nada de mí. Hablando de Mariana, ya que estamos, el fin de semana di una nota y dijo en algún momento, yo no sé si el casamiento de Pico le tocó una fibra a Carolina y por eso reaccionó como reaccionó. Sigue hablando de mí. Vemos, ¿no? Que sigue hablando de mí. Bueno, que siga. Si ella maneja así. El tuit. Ese que pusiste, te arrepentiste, no. No le demos más lugar a esta chica, les pido, por favor. Ya está. Me parece que va a seguir toda la semana colgándose. Ya está. Claro, al final se va a la justicia el tema, lo vas a llevar vos, lo se va a ella. No, no sé nada. No, no, no sé nada. Tal vez contaba que te hackearon. ¿Pudiste hacer la denuncia? Porque esto lo había dicho Mariana, que si no había una denuncia legal, por ahí podría demandarte por cuando te... No, 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 no. Como siempre hace. Sí, igual hay que decirle a Pampita con todo lo que la quiero, no le demos lugar a esta chica, parece como si le estamos diciendo, como si estuviese hablando de una chica que acaba de salir de un reality y está tirando... Ya tiene su lugar. Claro, tiros como para hacerse famosa. Digo, Mariana Abrega hace más de 20 años que trabaja en este medio. Y si no, no le hubiese contestado nada tampoco, Carolina. No, por eso te puede gustar o no, te puede parecer que tu carrera claramente... Ya, lo que quieras, pero no es una chica que recién empieza que necesita de Pampita para... No, para nada. Para nada, digo, realmente es una periodista, panelista, que trabajó, trabaja hace mucho tiempo. Sí, desde muy chica. Desde muy chica trabaja de esto encima. O sea, no es que tiró una bomba porque no se le ocurre. No, aparte de lo que Mariana tira, lo dice. En el caso, por ejemplo, de Pampita, que tuiteó eso, que supuestamente no fue ella, pero sí fue ella y se la da de periodista que trabaja en un programa de chimento. ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no dice todo completo? No se hace cargo. No se hace cargo. Yo trabajé cuatro años con Mariana Abrey al lado, así como con ustedes, cuatro años. Y puedo dar fe a lo buena persona que es. Vos también fuiste compañera de ella. Muchos años y es lo más... Es una muy buena persona, muy buena profesional. Digo, no me voy a meter en si es buena madre, mala madre, porque la verdad que eso no lo puedo analizar, no sería capaz de analizarlo de ella ni de nadie. No puedo analizar nunca si alguien es buena madre o buen padre. Pero sí te puedo decir que como profesional y como compañera de trabajo en el canal la quiere todo el mundo. Todo el mundo. Digo, matizadora, productores, camarógrafos, compañera. Digo, no es una chica que recién empieza y quiere hacerse famosa para entrar bailando pegando la Pampita. No lo necesita. No sé si lo necesita o no, pero no es su perfil. Claro. Sí, Denise. No, pero también es entendible para Pampita que ya en el verano contó una pelea con su marido y que le molestó y que nunca se retractó, nunca le dijo, bueno, vemos, a lo mejor tenés razón, nunca pasó, se la peleó a muerte y ahora vuelve a contar algo que igual para mí lo que dijo Mariana no fue tan grave. No, no fue nada grave. No, no fue por eso. Claro. Si lo hubiera dejado pasar en un comentario que nadie ni hubiera reparado. Igual, Denise, disculpame, sin repetir y sin soplar, periodistas en la historia de la televisión mundial que hayan dicho perdón que la información era inexacta, comenzando ya. No hay. No hay. El periodista es el boludo cuando le pifia. No, pero... No, pero no es tu versión, yo tengo la mía. Ahora no me acuerdo, Pero quiero escuchar a un periodista que diga, ah, me equivoqué, pensé que la información era esa, pero perdón, te pido perdón. Bueno, nosotros recién cuando llamó Agustina. Bueno, nosotros recién, pero nosotros somos caso antípico, nosotros siempre pedimos perdón, somos los únicos y pedimos perdón siempre. Qué bueno. Lo único. Pero no conozco otro que haya dicho perdón, la verdad que no, te la defiende a muerte, yo sí, 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 y Mariana Abrey defiende a muerte su fuente. Su fuente. Ahora, si la fuente la boludió a ella, si la fuente se equivocó, si realmente se equivocaba y no estaban discutiendo y se estaban riendo en el auto. Lo que pasa es que para Mariana, hasta ahí, era un tema entre adultos. Era, bueno, yo dije, porque tengo buena fuente, que pico, ta, 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 pampita, no, es mentira, sos una mentirosa. Hasta ahí, era una pelea típica de este típico. Tremenda, pero era una pelea entre ellos. Cuando aparece el tuit, Mariana dice, no, pero pará, ¿con qué te estás metiendo? Sí, pero perdón, los estamos olvidando, chicos, algo antes. ¿Qué? Antes Mariana filtra un chat privado de Pampita. No es cualquier cosa eso. Y yo en eso sí coincido con Barbie. Cuando Pampita le dice a Mariana que nunca se te filtre nada tuyo, no estaba hablando del hijo, estaba hablando de la sensación horrible que alguien que siendo periodista tiene acceso a determinadas cosas lo haya publicado en las redes. Ella publicó una conversación privada, Mariana, y eso no... Nada justifica lo del hijo que yo igual creo que Pampita es incapaz de decirlo. Pero lo anterior es que no estuvo bueno lo que hizo Mariana. Pero los chats ¿cuándo fueron? Eso no era un chat privado. Ese chat ya había salido. Eso ya era un chat privado. Sí, era un chat privado. Pero la imagen ya... Era un chat privado entre Pampita y Jorge Rial. Pero ¿dónde había salido ese chat? Era un chat privado entre Pampita y Jorge Rial. Ya había salido a la entienda ¿Ya había salido antes? ¿Ya había salido antes? Sí, ya había salido. Sí, ya había salido. Pero digo, ¿qué necesidad? No, eso es otra cosa. La necesidad de revolver... Bueno, pero eso es otra cosa. Pero para mí no es otra cosa. Sí, es otra cosa. Porque era un chat que ya había salido. Primero que, digamos, fue hace cuatro años. Fue un momento re doloroso para Caro. Dolorosísimo. Entonces, ¿qué necesidad de reforzar sobre eso? Cuando hoy los chicos, porque ella se jacta de que hoy su criatura pudo haber tenido acceso a este supuesto tuit o lo que haya sido. Entonces, los chicos de Pampita también pudieron haber tenido acceso a esto. Digamos, ¿qué necesidad de ir? Que ella misma dijo, no me quise meter en el barro entonces los borreó. O sea, reconoció que se metió en el barro. Está bien, pero eso es otra cosa. Eso es que reflotó un tema de que quizás a Pampita le tocó una... Barbie, cuando vos googleas en internet encontrás todo esto. No es que ella está mostrando una carta que nadie tenía. Los hijos de todos nos ven a nosotros. No, perdóname, Marce. Yo no sabía que ese chat se había filtrado. Ese chat se había filtrado. No lo sabía. No es un chat que fue tapa de revista. Sí, pero se conocía ese chat. No, está bien, pero lo que dice es... Me enteré por Mariana Bray. Está bien, pero si los chicos googlean lo encuentran antes que lo puso Mariana. A eso se refiere. No fue una cosa que tenía oculta Mariana Bray. Pero los chicos si no googlean se enteraron ahora porque es noticia. Bueno, pero también se enteran de que la madre se está peleando con alguien en la tele porque prenden la tele. o no, tus hijos no te ven a vos a veces en situaciones... Marce, para vos estuvo bien que Mariana Bray ponga un chat privado de una mujer enojada hablando de lo que hizo su expareja y dando detalles sabiendo que hay cuatro... No, Pero la diferencia es que ese chat no fue de ella. Esa es la diferencia. Todos los hijos de la China o sea que también están hablando de su madre. Todos son hijos y todos ven a sus padres... Cuatro no, ya cinco. ¿Cuántos tuvieron con Vicuña? Hay dos nenas más los chicos. Está bien, pero Mariana también tiene hijos. Yo lo que te digo es todos los hijos nos ven a nosotros en situaciones expuestos que no les gustan y que a nosotros también nos pasa que no nos gusta que nuestros hijos nos vean en esa situación. Corre para los dos lados eso. Es para todos. Pero acá era una discusión entre ellas dos y lo primero que se muestra de intimidad lo hizo Mariana. Después lo que pasó si la hackearon o no a Pampita es otro tema. A mí me cuesta muchísimo creer que Pampita es capaz de escribir algo del hijo de Mariana. Yo eso... Están investigando eso. Pero estamos hablando como si... De dónde salió. Como si en la pelea todo empezó a embarrarse a raíz de Pampita y no fue así. El Barro empezó cuando se publica eso. Me parece a mí horrible que tengan que estar leyendo eso. Los hijos de Pampita y de la China. Sí, está bien. Concuerdo con vos. Lo que quiero decir es que Mariana Bray no saca algo que nadie conocía. Lo saca... No te gustó el momento? No te gustó la forma? Pero ya se sabía esto. Claro, es como que mañana le pongas un tuit con las cámaras de seguridad con Vicuña que ella misma... Obviamente lo pones ahora y está bien. No está bien puesto ahora. Es como que mañana le vuelvas a poner a Florencia Peña el video y remuevas algo horrible. Es como que le vuelvas a poner a la familia que a Beatriz Salomón determinados videos. Hay cosas... Sí, está bien. Pero si mañana te peleas... No, no se hace. Hay videos que son dolorosos. Sí, hay situaciones que son dolorosas. Eso es otro tema. No se vuelven a reflotar. Innecesario. Menos otra persona. Si esa persona quiere, sí. Pero otros ajenos, removerles ese momento no me parece lindo. Bueno, igual te contesto la parte esta del tuit, del hackeo, que se está investigando a ver si salió del mismo lugar que salen todos los tuits de Pampita o no, porque tampoco hay denuncia. Y es tan fácil demostrarlo, tan fácil. Es un minuto. Es un minuto donde se puede demorar en demostrarlo.